Para muchos trovadores, Martí constituye parte indiscutible de su obra, un vínculo que se acentúa entre sus versos. De alguna manera la poesía de Martí, aunque haya hecho muchísimas otras cosas en su obra, tiene una vinculación muy especial con el espíritu de un trovador, sobre todo hacia la patria, hacia esa canción social comprometida y que en cualquier lugar de una canción de un trovador está Martí. Casi siempre. Nacemos con Martí para empezar y lo recibimos casi que en vena y entonces a la hora de proyectar una obra artística, yo creo que de cualquier tipo, pero en la música, Martí era muy musical. Como parte del cronograma de actividades de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Cienfuegos por el mes de mayo, el homenaje contó con la participación de integrantes de la Cátedra Martiana y de la Unión de Jóvenes Comunistas. La trobada busca el vínculo entre el apóstol y las nuevas generaciones mediante la música. La oportunidad de integrar además las diversas manifestaciones artísticas, en este caso la literatura con la música, y como la troba tiene tanto de literatura, por supuesto, pensamos que era la música perfecta para esta unión. Entonces, bueno, ahí convocamos entre las dos asociaciones, escritores, músicos trovadores nuestros, también queríamos que tuvieran una representación joven de nuestros asociados, y bueno, de ahí parte, por supuesto, la idea de esta troba, esta trobada martiana. En una amalgama de poesía y troba propio de la cultura cubana, Cienfuegos les rindió tributo a la apóstol. Roxana Martínez, Noticias Uri.